Bueno, pues la franquicia es lo que puede ver ahí, son kioscos imitados, copiados de los kioscos parisinos de periódicos, donde fabricamos pizzas de manera artesanal, es decir, que aquí no hay prácticamente nada congelado, fabricamos la masa de pizza cada día y luego las horneamos en verdaderos hornos de pizza de piedra. Bueno, una oferta bastante amplia, tenemos más de 40 tipos de pizzas distintas, con algunas recetas que yo creo no se encuentran en ninguna otra parte, como una pizza de pollo y miel o una de 7 quesos, por ejemplo, o sea que tenemos mucha variedad de producto. Bueno, para hacer una buena pizza hacen falta dos elementos, el primero es la masa, eso es fundamental, y como decía antes, la masa la fabricamos aquí nosotros, la preparamos fresca aquí, y luego el horno, el horno es fundamental para, en muchas de las grandes cadenas se utilizan lo que se llaman hornos de cadena, donde uno pone la pizza de un lado, va avanzando y sale del otro lado. Eso no puede dar la misma calidad que un horno de piedra. Eso es el elemento más importante que nos diferencia, y obviamente el kiosco de por sí, que nos permite instalarnos en ubicaciones donde típicamente no habría un sitio para comer pizzas. Este kiosco es el primero de España, estamos aquí en Parla, al lado del centro comercial del cereal, en la entrada sur de Parla, y nada, luego abriremos el segundo en Sagunto, en septiembre, y a partir de ahí empezaremos con el desarrollo a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!